hola amigos y amigas vamos a relatar el avance del capítulo 226 el viernes día 6 de septiembre lo emitirá televisión española el regreso de lazara al salón te y la desaparición de clarita en el capítulo del viernes doña lazara volverá a ocupar su antiguo puesto en el salón de té por supuesto su regreso vendrá acompañado de nuevas medidas de exigencias como nombrar a herías su portavoz don fermín por su parte estará ocupado atendiendo a cebia la que le propondrá organizar en la moderna un evento de sufragistas bueno pues clarita le dará un susto a éñigo y matilde la niña desaparecerá sin dar explicaciones afortunadamente regresará sana y salva por supuesto la primera sopesosa será donde acarga sin embargo clarita afirma no conocer a nadie con ese nombre solo a su amiga lara atarán cabos y yo y matilde es cuestión de tiempo que el matrimonio pen y alberto descubra la conexión entre lara y carla conseguirán descargarse esta vez la viuda de morfueña marta tendrá que presenciar como salvita se pasea por la galería acompañado de otra mujer la misma con la que don salvador sigue insistiendo a su hijo para que se case otra que seguirá frustrada en el ámbito amoroso será inés mientras tanto la horita continúa ajena a los sentimientos de su hermana por agustín antonia va a seguir con las dudas que tiene acerca de pietro la dependienta de la moderna no verá tan claro el tema de la nulidad matrimonial de eso piensa que todo forma parte de una estrategia de lucía para ganarse el favor de pietro bueno pues amigos y amigas me alegro mucho de que vengan ustedes a escuchar este avance del viernes para prepararnos ya después de momento en la semana que viene pues iniciaremos de nuevo una semana donde van ustedes a escuchar todo lo que la moderna da de sí y todos los cambios que hay gracias